No hay que criminalizar al pueblo Mapoche. Acá efectivamente tenemos hechos de violencia serios, hechos gravísimos y por lo tanto lo que tiene que ser investigado y ser condenado con la más absoluta rigor y ahí provenga del pueblo Mapuche, no Mapuche, sean alemanes, sean de donde sea. Y por lo tanto muchas veces el discurso es tratar de... Ah, ley antiterrorista, criminalista. Y me lo preguntaba la relatora en Estados Unidos, vengo recién llegando a la ONU y me preguntaba lo mismo. Entonces yo le dije muy claro que esto no es criminalizar al pueblo Mapuche y eso tenemos que tener cuidado con el lenguaje de no criminalizar a todo un pueblo. ¿Pero hay terrorismo en esta zona en particular más allá del conflicto de tierra? Si los hechos, si frecuentemente hay hechos para infundar temor en la población yo lo catalogo de terrorismo. ¿Y adiós? Por supuesto, el hecho del matrimonio de Luzinger Macay es un hecho gravísimo y por lo tanto, por qué no decirlo, que con todas sus letras. ¿Cómo ve usted la CAM, la coordinadora de Arauca Mayejo? Nunca he tenido acceso con ellos, nunca he tenido la conversación, he conocido a ex miembros de ella, pero nunca he tenido... Ni ellos han pedido una reunión conmigo, ni yo tampoco a ellos. ¿Y usted está dispuesto a dialogar con ellos si se lo pidieran? Por supuesto, yo nunca voy a poder dejar de atender a mí. En mi oficina siempre he tenido las puertas abiertas para todos y aquí provenga de donde provenga. Y si son del Partido Comunista, son de la UDI o son de cualquier partido, la gente que me conoce siempre ha sido una política de puertas abiertas. ¿Sin presión y sin violencia? Sin presión y sin violencia y sin esto que si no me compras o si no esto yo te voy a tomar o yo te voy a matar o yo te voy a... Yo creo que eso no corresponde. ¿Usted ha recibido amenazas? Por supuesto, tres veces en el gobierno anterior, en el Congreso, en la Comisión Mixta de Presupuestos me tomaron y si usted no me compra el predio yo lo mato. ¿Usted pasó con eso? Sí, hicieron las denuncias. También hay que recordar en ese tiempo, el ser de mi gobierno, el intendente de la época y a mí también nos amenazaron por los medios y por las redes sociales. ¿Usted cuenta con protección especial? No, no cuento con protección policial. Ni especial. Y lo he tomado con mucha humildad y los grandes desafíos, obviamente tenemos una nueva institucionalidad de por medio que está dentro del programa del presidente Sebastián Piñera. Hay un ministerio, hay un proyecto de ley, hay un ministerio, hay un consejo de pueblo y también un servicio nuevo donde hoy día la Conadi actualmente define la política pública, la ejecute y tiene la representación indígena. La idea en este proyecto es separar esas funciones. El ministerio define la política, la representación indígena está en este consejo de pueblo y la ejecución está en el tema del servicio nacional. La Conadi siempre se avanza con las comunidades que están pendientes desde el punto de vista de la reivindicación de tierra, pero yo siento que no se respetó la lista que habíamos dejado nosotros en el primer gobierno. Nosotros habíamos dejado 166 comunidades ordenadas, con los criterios lo había definido el Consejo Nacional de la Conadi, la Comisión de Tierra, había dejado priorizar de acuerdo a los años del reclamo. El segundo tema, la situación socioeconómica y un tercer criterio era la pérdida territorial. Eso hoy día se perdió, se otorgaron más de 170 aplicabilidades. Hoy día tenemos 346 comunidades en lista de espera. El precio también, hoy día se generó de 2,8 millones de pesos la hectárea que se estaba comprando en nuestro periodo, aumentó a 4,8, hoy día nos encontramos con 37 predios, hay algunos predios que están a 7 millones, a 8 millones, hasta 11 millones de pesos la hectárea. Se duplicó el presupuesto de tierra, pero se compra menos tierra, por lo tanto, también eso es un tema que tenemos que revisar. Es imposible que un título de Merced se devuelva más de una vez, hoy día está esa posibilidad. Hay comunidades que se crean, hoy día la ley permite crear comunidades con 10 miembros, y esa comunidad que se crea también reindica las mismas tierras o el mismo título de Merced que ya se había devuelto. Y por otro lado, también tenemos que hacer una revisión muy profunda de cómo se hace la acreditación indígena. La acreditación indígena ya tenemos más de 19.000 personas que se han acreditado con el artículo 2, letra C, que tiene que ver con esta auto-identificación indígena, y en algunos casos podrá ser, pero también se ha prestado para que personas no indígenas reciban los beneficios. ¿Cuáles son ellos? Beca indígena, subsidio de tierras, acceso a proyectos de emprendimiento, y por lo tanto, es un tema que vamos a tener que revisar en profundidad. Esto viene desde el año de la ley, parte de la ley 19.253, en el año 94, se han comprado 241.000 hectáreas, 180.000 por el artículo 20, letra B, y 50 y tantas mil hectáreas por el 20, letra A, que es un subsidio, y es del orden en total, si uno lo lleva a valor la moneda, valor presente, y corrige monetariamente eso, estamos hablando de cerca de mil millones de dólares. Yo creo que tenemos que hacer transparentes las solicitudes. Yo creo que es fundamental creer más en el Archivo General de Asuntos Indígenas que tenemos, que está aquí en Calle Lautaro, donde están todos los títulos de Merced digitalizados, está también toda la información histórica de los juzgados de India. Aquí hay que entender que los títulos de Merced se otorgaron entre 1888 al 1929, y a partir de 1930, hasta cercano al 1980, funcionaron los juzgados de indios que lo que hacían era la división de estos títulos de Merced. Ahí está la historia, y yo creo que gran parte de eso no se ha utilizado como herramienta para determinar cuál es la pérdida territorial y determinar exactamente cuál es la deuda que tiene el Estado de Chile con las comunidades mapuchas. Yo creo que una de nuestras grandes labores que nos ha encomendado el presidente Piñera, y que está en el programa, es hacer un catastro de tierras. Este catastro de tierras fue sugerido en la comisión presidencial de la presidenta Bachelet y que fue dirigida por el obispo Vargas, y uno de los temas de las conclusiones que fueron unánime, que están en ese informe, es hacer este catastro para determinar cuál es la magnitud y cuál es la deuda. ¿Cuánto podríamos tener ese catastro? Bueno, nosotros aquí lo más relevante es que nosotros tenemos la información de los títulos de Merced, de las compras del 20A y 20B, también están todas las transferencias que ha hecho bienes nacionales al mundo indígena, pero también requiere cuál va a ser la institución del Estado que va a certificar, y yo creo que ahí es muy importante que trabaje la Contraloría en eso. Nosotros le hemos pedido, junto al Ministro Moreno, estuvimos con el Contralor General de la República, en la cual le hemos pedido el apoyo para que ellos también se puedan involucrar en este catastro. Una meta personal es, ojalá que pudiera tenerse antes del 5 de octubre, es una meta súper ambiciosa, yo no sé si la vamos a poder lograr, pero el 5 de octubre se cumplen los 25 años de la ley indígena y podría ser una muy buena respuesta poder tener el catastro en esa fecha. Muchas aplicabilidades se dieron por fines políticos, no por fines que corresponden efectivamente a lo que dice la ley indígena. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Se pueden revisar esas entregas de tierra por motivos políticos y no reales, sociales o de impacto personal? Va a ser parte del catastro, pero va a ser parte del catastro y en forma transparente decirle a toda la comunidad esto es lo que ha pasado, esto es lo que se ha devuelto y a todas estas comunidades se les ha comprado, a veces asociada a título de merced y otras veces no asociada a título de merced. Eso también va a ser parte del catastro. ¿Y es posible restituir tierras ya entregadas cuando detecten una irregularidad o que se entregó no siendo realmente beneficiado de una... de un proceso de tierra? Es parte de lo que vamos a tener que discutir en ese minuto porque... Serían falsos beneficiados. Y ojalá que no tampoco existan duplicaciones. Temas que son relevantes, temas muy importantes de precisar es que se le compre a las familias originales, las que vienen del tronco original, las que son descendientes de esos y no muchas veces que con otros fines se van incorporando familias. Si eso no se regula, esto es un saco sin fondo. Yo lo he dicho varias veces. Y así como se dice que este es un problema político, para mí también es un problema matemático porque es un problema infinito, porque se van multiplicando las comunidades, se van agregando nuevos socios y siempre va a que... La demanda nunca termina. Nunca termina y siempre la demanda es incompleta. Hoy día se creó el concepto de demanda incompleta y que también... ¿Qué es lo que es la demanda incompleta? Lo que pasa es que miremos desde el punto de vista de las cifras. Del presupuesto. El presupuesto de la CONAI es cercano a los 136.000 millones. De esos 136.000 millones, 101.000 millones van como transferencia al mundo indígena. Los otros 35.000 millones son para pagar sueldos, bienes y servicios, y son para pagar la deuda. Hay que recordar que la CONAI en algún minuto hubo un programa de orígenes, que lo hizo el BITI, y por lo tanto tenemos que pagar... Lo que les queda a las comunidades son 101.000 millones. De esos 101.000 millones, 89.000 millones van para compretierras. El resto va para desarrollo y el resto va para cultura. Por lo tanto, casi el 90% de nuestra institución, lo que va hacia el mundo indígena, de los nueve pueblos, y mayoritariamente el pueblo mapuche, es para compretierras. Y lo que hemos logrado en estos 25 años, que muchas comunidades tienen las tierras, pero no se ha logrado el desarrollo, siguen sin acceso a caminos, sin acceso al agua potable rural, sin acceso a poder hacer esas tierras productivas, se ha ido perdiendo la lengua, se ha ido perdiendo la identidad, formamos comunidades y se perdió el tema cultural. Hoy día el presidente de la comunidad tiene más poder que el lonco, porque las comunidades se transformaron en juntas de vecinos. Existe un presidente, un secretario, y dañamos la parte cultural también de las comunidades indígenas. ¿Y qué falló entonces? Falló la interpretación de la ley. Yo creo que nos tuvimos a la altura, nos tuvimos a la altura en estos 25 años, con energía, de cuál era el fondo. Yo estoy de acuerdo en cuidar y proteger las tierras indígenas. Pero aquí lo que se hizo finalmente fue por un afán de recuperar, dañamos a las mismas comunidades. Y le explico con este tema. Una comunidad de Vilcún, que se le debió haber comprado el predio original donde estaba su loft, su territorio original, no se le compró ahí y se le compró en Loncoche. Entonces, esa comunidad que vivía en algunas familias en Vilcún, se tuvieron que trasladar a Loncoche. Después la comunidad que era de Caragüe, se le compró en Lonquimay. Y así empezamos por este tema de compras de predio, que finalmente no, nunca, en algunos casos sí, en otros casos no, pero en muchos casos no se les compró en el mismo lugar. Por lo tanto, las comunidades se dividieron por falta de capital de trabajo y por falta de casa, por falta de camino, de agua. No hay seguimiento, pero también ahí tenemos que ser claros. Aquí nosotros no podemos obligar a las comunidades a producirle y hay gente que es del mundo no mapuche, que también tiene sus tierras y las tiene abandonadas. Y a veces a nosotros nos enrostran que ustedes quieren occidentalizar, que quieren... No, aquí se trata que la comunidad que quiere hacerla productiva, que hay muchísimas, también ellos puedan y tengan acceso, que puedan hacer alianza. Y ahí es donde nosotros hemos hablado este tema del artículo 13 que se ha hablado y que se dice que hemos hecho que los mapuches sean interdictos porque el artículo 13 prohíbe, prohíbe arrendar, enajenar, hipotecar, vender. Yo creo que nadie está por el tema de vender las tierras. Las tierras indígenas hay que protegerlas, pero si una comunidad, si una comunidad está disponible porque tiene un tremendo patrimonio y quiere asociarse con alguien, sea mapuche o no mapuche, sea quien sea, y puedan hacer un proyecto en conjunto, no de corto plazo, sino también de largo plazo, eso requiere también certeza jurídica y esa, hoy día la ley indígena, no da certeza jurídica para ese tipo de cosas. Lo que no podemos hacer es decir con un enfoque paternalista lo que tienen que hacer los mapuches, eso nosotros no lo podemos decir. Hoy día, si una comunidad mapuche quiere desarrollo y quiere un desarrollo económico manteniendo su identidad cultural, manteniendo su lengua, ¿por qué no puede tener desarrollo económico? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos todos nosotros los no mapuches para decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer? Y yo creo que ese es el punto hoy día de cambiar el paradigma, este paradigma tan paternalista que tenemos, que está hoy estado esto es lo que pueden, esto es lo que no pueden, preguntémosle a ellos. Creo que ha quedado bien algo que se ha hecho bien en los últimos años fue que no se compre ningún predio que está bajo toma. Yo creo que la violencia hoy día, los dirigentes son bastante, hoy día hay una madurez, saben cómo funciona el Estado y la CONAI tampoco se va a amedrentar o se va a sentir chuta porque me la van a tomar o no me la van a tomar. Yo creo que los procesos tienen que seguir, nadie se puede saltar la fila y se tiene que devolver lo que corresponde y no más allá de lo que, porque hay centenares de comunidades que están esperando y por lo tanto cuando yo hago una mala gestión desde el punto de vista que premio a una comunidad lo que estoy haciendo es finalmente sacrificar a las comunidades que vienen, que están esperando. ¿Usted puede asegurar que en este gobierno no se va a comprar ninguna tierra ejercida a través de la violencia o en atentado? Eso lo puedo garantizar porque existe una glosa en la ley de presupuesto que es la glosa 14 que impide que se compren precios bajo presión. Por lo tanto nosotros obviamente vamos a seguir en esa misma y lo vamos a respetar como corresponde porque es una muy buena política. Siempre la CONAE ha estado cuestionada y aquí lamentablemente son sacrificados y se meten a todos los funcionarios y al final los pobres funcionarios siempre están asustados y yo creo que acá tenemos muy buenos funcionarios. Lo que cada vez y aquí es un tema de llamar a la comunidad cada vez que hayan irregularidades lo que hay que hacer es denunciar y que el Ministerio Público lo haga con toda la fuerza caiga quien caiga y por lo tanto yo lo que quiero en este periodo transparentar todos los procesos es decir es muy importante tener tasadores de renombre o tasadores que efectivamente la tierra lo que nosotros estemos pagando sea lo que corresponde. nosotros no podemos estar pagando piscinas no podemos estar pagando casas de 600 metros cuadrados porque lo que estamos comprando es tierra y por otro lado tampoco podemos estar pagando predios que han sido muchas veces lucro cesante pagar lucro cesante porque no han podido cosechar por diversas razones nosotros no podemos estar pagando eso nosotros tenemos que pagar lo que vale la tierra y tenemos que hacer lo humanamente posible por eso hacerlo transparente a todo el país. ¿se hayan dejado de lado otros pueblos originarios por concentrar la atención en esta región en particular? A ver es es una muy buena pregunta porque efectivamente gran parte de los recursos se destinan al pueblo mapuche ahora el pueblo mapuche también mayoritariamente de toda la población indígena del país mayoritariamente es mapuche pero no solo la zona rural sino urbana pero también la corporación ha ido mejorando incrementando sus recursos para todo lo que es los pueblos del norte del pueblo Aymara Quechua Coya de Aguita lo mismo el pueblo atacameño y por lo tanto la corporación ha hecho un esfuerzo enorme también porque los recursos también sean destinados al resto de los pueblos y nosotros no podemos estar financiando peluquería o si el café en los proyectos de emprendimiento por ejemplo tenemos que privilegiar los proyectos que sean realmente transformadores de estos pueblos y eso básicamente tiene que ver con proyectos de emprendimiento pero con identidad y en eso lo vamos a apoyar con fuerza todo lo que tiene que ver con el turismo con lo que tenga que ver con productos agrícolas que venga realizado por ellos todo lo que tiene que ver con la artesanía y todo lo que tiene que ver con la lengua también nuestro compromiso es más allá de la frontera de la región de la Araucanía nuestro compromiso es con los nueve pueblos indígenas aquí hay pueblos muy importantes como el pueblo Aymara como el pueblo Coya Diaguita Licalantay el pueblo Rapanui el pueblo Cahuéscar Yagane y por lo tanto es muy importante vamos a trabajar con los nueve pueblos y que eso tengan la certeza que así va a ser con los nueve pueblos porque leima por un señor que así va a ser que así va a ser que así va a ser